Vicente Fernández aseguró en una entrevista radial en México al periodista Javier Poza que Joan Sebastián había muerto de un infarto. En la grabación se escucha a don Vicente afirmando que en una llamada que le hizo a José Manuel Figueroa, éste le habría confirmado la triste noticia. Escuchemos. ¿Con José Manuel? Él me dijo, no, sí, tío. Me dijo el tío. Sí, tío, a las siete, yo de repente le pegó un dolor y luego dormí un infarto. Dije, bueno, dije, entre mis hicieras no, y al final no sufrió tanto como... No, yo creo que como sufrió Joan no ha sufrido nadie tantos años. Era un hombre en toda la extensión de la palabra. Como hombre, como amigo y como artista, pues, este, es un legado para que no olvidemos toda la vida. Más adelante continuaremos recordando al gran Joan Sebastián con un recorrido muy especial que le dio a Cristina Saralegui por todo su querido cuernavaca. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.